Hablábamos con el señor Orlando Mulano, quien es el director de Parques Nacionales. Nosotros de las 13 áreas vamos a aportar 6 áreas, muy importante donde estamos, arrancamos desde Old Providence, por supuesto, pasando por Corales, después pues obviamente toda la zona de Tairona, pasamos por Utría y llegamos a Gorgona. Son 6 áreas que aporta Parques Nacionales, Parques va a aportar el 31% del millón de Corales. Es muy importante que este trabajo se está haciendo, no solamente con los funcionarios, sino también con las comunidades que están en las áreas. Parques Nacionales siempre ha trabajado con ellos, así que siempre nos preguntaban y si las comunidades las íbamos a tener en cuenta, pues por supuesto Parques Nacionales está trabajando con ellas. Los apartes es toda nuestra logística, la operación, todo el tema técnico, Obvio, como ustedes saben, Conservación Internacional nos va a apoyar con todos los equipos, pero estamos trabajando en cada una de las áreas. No solamente con esto, sino también en la ampliación del 30-30, que es una tarea que nos ha puesto el señor presidente.